5. La infanta Cristina está en el medio. Está claro que el acuerdo de divorcio con la infanta Cristina aún no se concreta debido a razones financieras y no sentimentales. Iñaki Urdangarín se niega a aceptar una pensión mensual inferior a 25.000 euros y busca un pago único de dos millones de euros. Estas demandas han despertado la atención del rey Felipe, quien percibe esta actitud como una falta de gratitud. El comportamiento del ex balonmanista desconcierta al rey Felipe. Cuando la justicia dictaminó que Iñaki Urdangarín cumpliera su condena en el centro penitenciario de Brieva, fue el propio esposo de la reina Leticia quien intervino para asegurar su bienestar. Se especula que estuvo en la prisión de mujeres, que estaba aislada por orden del monarca para protegerlo. Sin embargo, esta experiencia no estuvo exenta de dificultades. Tras recibir el tercer grado por el caso Noos, Iñaki Urdangarín debió adaptarse a vivir con más de 400 reclusos en el centro de inserción social Melchor Rodríguez García de Alcalá de Henares, lo que sin dudas impactó fuertemente en su vida. Un informante cercano al padre de Pablo Urdangarín compartió con el nacional sus sentimientos encontrados acerca de esta etapa de su vida. En este sentido, Iñaki Urdangarín aún considera que su condena en el caso Noos y los años de reclusión merecen una compensación económica por parte de la infanta Cristina y el rey Felipe. Iñaki Urdangarín no está de acuerdo con lo que se le ofrece por el divorcio. El medio mencionado describe el estado de ánimo de Iñaki Urdangarín durante su tiempo en prisión. Tiene sentimientos encontrados porque, por un lado, está contento, pero por otro teme la convivencia con otros reclusos. En Brieva no tenía problema porque estaba aislado, pero ahora convivir con 400 personas le genera tensión.